Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy, para contarles de esta juntada muy especial. Estamos en la Plaza España, en la ciudad de Mar del Plata, haciendo una juntada por Maxi y por Caro. Como todos saben, están de paso por Mar del Plata, Maxi y Caro, dos aventureros patagónicos que se largaron a la ruta para cumplir con un objetivo, y ese objetivo es recorrer la ruta de los amigos, pasando por varias ciudades, donde se irán reencontrando con amigos, algunos viejos amigos, y otros nuevos que van ganando a su paso. En una juntada de motociclistas, quienes ganan protagonismo son las motos, más allá de las personas. Porque la moto es el nexo que nos identifica, sin importar marca ni cilindrada, es ese pequeño vehículo que nos hace soñar y nos hace sentir, que nos hace vibrar y nos hace sentir locos de remate, cuando nos ponemos en el casco y salimos a la ruta. Esta juntada tiene una característica muy especial, y es que de un día para otro se hizo una pequeña publicación y como ustedes pueden ver, se juntaron una cantidad importante de motociclistas, y eso no es casualidad. Y nada tiene que ver con cantidad de seguidores, ni redes sociales saturadas de mensajes de convocatoria, no, no, tiene que ver con la calidad de personas, y eso no es algo efímero, es algo que el tiempo agiganta. La buena gente se hace inmensa en el cariño de los demás, y este es el caso de Maxi y de Caro, porque cuando los escuchás te hablan con el corazón, y sin intereses ocultos, y por eso se los quiere. Yo particularmente no soy muy afecto a las juntadas de motociclistas, más allá de que me apasiona viajar, pero hay casos puntuales como este donde me gusta estar, porque, ¿qué se busca en una juntada de motociclistas de este tipo? Compartir y dar apoyo a los protagonistas, darles ánimo y fuerzas para que continúen con el proyecto. ¿Y por qué me dan ganas hoy de venir? Porque ellos no piden nada, y son increíbles receptores de las muestras de afecto de quienes los conocemos. Ahora, luego de un par de fotos grupales, haber compartido charlas y experiencias muy graciosas, nos pusimos de acuerdo para hacer una pequeña ruteada hasta Santa Clara, acá cerca, más o menos a 20 kilómetros, para darle un broche de oro a esta jornada más que agradable. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.